Inunda el inconsciente con nostalgia Aras que el plumón se mueva El pulmón no se renueva al exhalar Suspiros llenos de toxicidad Y el sono denso en esta acera Cientos de serán no fueron Habrá un nuevo Corán que lleve al cielo Adormecerán el vuelo hacia el sueño Cuando dormir es tiempo negro Tras los párpados y el seño se demarca Entre más señor Obituario postor de nombres grises Caligrafías, diseño Podré las directrices del recuerdo Con flores marchitas Dejaré algo audible, inmarcesible Ya que un epitafio son diseños tristes Hechos estalagnitas bajo la corteza Besa el pálpito que queda mientras vivo ¿Quién sabe si mañana veas mi cadáver hecho trizas? No definan lo que soy Pues me desinhibo Lo eterno está en tus oídos y en las risas Cada vez más amarillento el clima cuando nos pensamos Solo sabe el espacio si volvemos Disolvemos los problemas cuando estamos Si no nos vemos Calvando la gula por devorar estos folios Desprende un poder sideral producto del ocio Todo es un monopolio El poder es el que elige No hay salida alguna para un esclavo aborigen Preso de la marea nea remando en los mares Fuera de pangea smoke en la azotea Tarea este silencio místico en tu mente Como un niño píndico otro vípedo escondido en sus ideas Lost in my tree bro Siempre hay un nuevo vacío para llenar Es un ciclo interminable Abstracción del tiempo espacio Sobretombados y samples sueltado en el ganges Almas intomables antes de la etapa rem Metir unas barras y amen Sueño que despierto en un tren Viviendo un bucle sin fe Rapeando el lunes sin ser Hay días en los que no quiero ser Luego escucho las congas y entro en estado sem La clavo como pirro sin ser pano circo sale por instinto Aprendí el atajo de ese laberinto Le gané a la muerte en la eternidad de un lienzo Fundido en el silencio El ruido más denso Abarco letras que evocan palabras de gente que ha muerto Se quieren pasear por mí cuando llegan las intersecto Una delicia me causan sevicia y en mí causa efectos Revivir a quien ha muerto será virtud o defecto Cuarenta horas a solas con un beat me creía loco Pero si no llego a donde quiero sí que lo estaría Estoy metido en esto hasta que se me estalle el foco Una misión que no a cualquier persona desearía Soy la herramienta de ese joven que cultiva Semillas de cambio en corazones que reciban Indicaciones buenas de una forma colectiva Y si yo quedo en tu memoria mi persona sigue viva Mi corazón dice que no desfallezca Mientras que en el mundo no hay a donde pertenezca Es una mezcla de caos, vida y rutina por sembrar tantas semillas Y ver que ni una germina es disciplina Dicen solo son aprendices Creen que por pegarse cambiarán infelices Hay que crecer por dentro pa' madurar por fuera Nunca podrá avanzar quien todo quieto espera Es disciplina, dicen solo son aprendices Creen que por pegarse cambiarán infelices Hay que crecer por dentro pa' madurar por fuera Nunca podrá avanzar quien todo quieto espera Creen que por prescripción a mí ¡Suscríbete al canal!